Hola, los saludamos y le damos la bienvenida al informativo es posible, el programa institucional de la alcaldía de Barranca Bermeja. Desde la comuna 2 le contamos la gestión que hemos realizado durante esta semana para hacer posible una Barranca Bermeja incluyente, humana y productiva. Empecemos. Barranca Bermeja es Santander, Barranca Bermeja es Aguasol y Cumbia. Barranca Bermeja estuvo presente con el alcalde encargado Fernando Enrique Andrade Niño y una amplia delegación en el Día de la Santanderianidad que se celebró hoy, domingo 5 de mayo, por las principales calles de Bucaramanga. Un evento convocado por la gobernación de Santander al que nos unimos con gran alegría y al ritmo de la pollera cólora. Ahora, resaltamos por qué somos santanderianos y la esencia cultural que nos caracteriza. De igual forma, de manera masiva, los barranqueños unieron a la actividad Armonzando Santanderiano Mano, que se realizó en la plazoleta del cacique Pipatón, un encuentro con la gastronomía y las costumbres de nuestra tierra. Frente al caso reportado por el fallecimiento de una persona adulta mayor por presunto dengue grave, la Secretaría Departamental y Local de Salud advirtieron que es el Instituto Nacional de Salud el encargado de determinar si se trató de esta patología. Desde el gobierno municipal, el pasado 13 de marzo, decretamos la alerta epidemiológica por dengue. El alcalde encargado, Fernando Enrique Andrade Niño, asistió a la firma del convenio AAP del río Magdalena, un compromiso que asumen el gobierno nacional, Ecopetrol y Cor Magdalena, por el fin de fortalecer y potencializar la principal arteria fluvial del país. Mantener la navegabilidad del río es fundamental para el desarrollo del país, haciéndolo vialmente sostenible como medio de transporte, es fundamental para el mandatario local. Es muy importante que pescadores, comercializadores, vendedores y la comunidad en general respeten y acaten la temporada de veda del bagre rayado, especie en vía de extinción, la cual inició el primero de mayo y se extenderá hasta el 30 del mismo mes, donde no se podrá pescar, comercializar o almacenar o consumir ese alimento. Barraca Bermeja cuenta con el primer puesto de monitoreo que existe en el país del Sistema Nacional de Seguridad Integral Fluvial, ubicado en el puesto número 31 de la Armada Nacional de Colombia, así lo conoció la secretaria de Gobierno. Este apoyo tecnológico garantizará la seguridad a las embarcaciones de mayor y menor calado. También como alcaldía fortalecemos a la Armada Nacional, esta semana entregamos repuestos para botes y en los próximos días se les entregará dotación mobiliaria. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastre, la Humata y la Armada Nacional, hicieron un recorrido por las fincas de los productores, ubicadas en las veredas Los Ñeques, La Colorada y La Florida, zona rural de Barranca Bermeja, para darles recomendaciones sobre qué hacer en situaciones de emergencia como consecuencia de la temporada invernal. Se mantiene la alerta por temporadas de lluvias, así lo confirmó el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastre. Luego de evaluar el comportamiento de los niveles del río Magdalena, como medida preventiva, continúan activadas las líneas para el reporte de emergencias. Así mismo, las comunidades deben seguir las recomendaciones entregadas en las diferentes visitas que hemos realizado en los barrios. Por primera vez en el 2019, sesionó el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde el secretario de las TIC, Brajer Gómez Reyes, expuso el proyecto Corredor Digital para buscar aportes y definir en conjunto estrategias para continuar mejorando este proceso en la ciudad, que será piloto a nivel de Santander. Con la participación de más de 60 niños de instituciones educativas, públicas y privadas de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Económico inició el proceso de conformación de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes como instancia fundamental en la gestión territorial en el Consejo Municipal de Política Pública. El alcalde Fernando Andrade Niño celebró junto a los Come Mangos un aniversario más como corregimiento de esta bella tierra, ratificando el compromiso que tenemos con esta comunidad integrada por más de 22 mil personas. Y todo un éxito fue la versión número 24 del Festival Nacional del Bollo, en el barrio La Victoria, donde nuestras bolleras vendieron más de 2 mil bollos, con los que deleitaron el paladar de los barranqueños y visitantes, quienes se acercaron para comprar estas delicias. Como oferta cultural fue el artista nacional Aníbal Velázquez, el encargado de cerrar con broche de oro esta festividad con la que también culminamos la programación del aniversario 97 de nuestra Barranca Bermeja. Gracias a todos los que disfrutaron de las festividades, demostrando su excelente convivencia, les dejamos con esas imágenes. Hemos llegado a la parte final del informativo es posible. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en una próxima emisión para seguir contándoles todo lo bueno que tiene Barranca Bermeja, incluyente, humana y productiva. Hasta pronto.